El niño de Abucó, Abucó, de la mejor forma en el estado de la realidad. Ahí le va, señoras y señores, la puma de la otra tarde. Le va a dejar caer los cielos, un carrujo que tiene de rápido. Ahí la van a tomar, la otra tarde. ¡Vuelta, señoras y señores! ¡El mejor del fuerte! ¡Y el retijito que se queda! ¡Se quedó en el tercer retorno de la línea de Abucó! ¡Y estos son los hombres tradicionales de mi tierra! ¡No basta que vayan! ¡Recho en el refugio del señor Noel Durastez! ¡Para allá del merecido Tulma, Camorri, Paz! ¡Saludos a la familia descendiente del avión, Gótelo, Venecias! ¡El décimo de Bocared, ahí lo tenemos! ¡Vamos a la espera de las redíze 100 del de los electos! ¡Señores señores! ¡Gol! ¡Uno, dos, tres, wzvavos de ese lado, Paz! ¡Este señor Sigu 이러ado! ¡FÍrense señor Del nocleo! Y nos arrancamos con el norteño de la 466 Ayayú, marcando territorio Vamos a ver un buen artista Buscando que nos sigan los ojos Produciendo el baile, estupando una estrella Y nosotros nos quedan en el mundo Ayayú, marcando el brazo El libro de la Parche El libro de la Parche El libro de la Parche Y así se encuentra El propio de la Parche Mucho daño, la Parche Y ahora es el último de la Parche Mucho daño, la Parche Se llama Juanca Dorado Pariente y fierro con la que sigue El campeón de la Virgen El señor Jorge Ruiz Dos equipos echando Lleguen los martines de Guanajuato Y tocó con los negros Devisec extractos y el demorando El compétitismo ¡Parche! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El hombre que gana, el hombre que aprieta, el hombre que va, el hombre que fue Y esta es la reina de los unes Y es la banda chilacachopa Y es los chacos de la luz, compadre Ahí va mi compa Manuel Segura Y baila de los caballos, hasta Chicago y la luz, compadre